Esta musical de Bolivia en vivo Me conviene en un rato de amor La pente de la clave y ella Sin nada de nada Voy a ver tu vida Si quiere un día Se lo hace en el alma Me cruzaré su sueño Ya no me dices nada, solo te irás a su labios No te sigas por lo que quieras, no me digas Ya no me escuchas, ya estoy en el aire asesinado Sola con soledad, sola si yo no voy a mirar Sola con libertad, de las ciegas que no me digas Sola con soledad, sola con ser libertad Sola con soledad, sola con soledad 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 Ya no me dices nada, solo veigas Sola con soledad Sola con soledad No es como estar a la hora de vivir hasta el fin ¿Y cómo dice? Soy la colección de la Soles y tu boca mía Y si se hagan, la piel es verdad 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 Soy la colección de la Soy la colección de la Y si se hagan, la piel es verdad 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 ¡Suscríbete al canal!